Jesús Jesús, cuando veo tus obras yo pienso en tu amor Yo pienso en tu amor Yo pienso en tu amor Como siento yo Tan malo delante de ti Y aún así Tú piensas en mí Jesús, cuando veo tus obras yo pienso en tu amor Yo pienso en tu amor Yo pienso en tu amor Como siento yo Tan malo delante de ti Y aún así Tú piensas en mí Yo no tengo que darte Jesús Sólo mi ser Yo no tengo que darte Jesús Sólo mi corazón Y a través de esta canción Gracias a ti doy Jesús Jesús, cuando veo tus obras yo pienso en tu amor 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 Jesús, cuando veo tus obras yo pienso en tu amor Yo pienso en tu amor Yo pienso en tu amor Como siento yo, tan malo delante de ti Y aún así, tú piensas en mí Yo no tengo que darte Jesús, solo mi ser Yo no tengo que darte Jesús, solo mi corazón Y a través de esta canción Gracias a ti doy Y a través de esta canción Gracias a ti doy Gracias a ti doy